¿Qué es el testimonio de mi esposo? Y sangraba, a veces no, y se secaba y cosas así, no le di tanta importancia, ni él tampoco, porque creíamos que se iba a sanar, así nomás cuando nos dimos cuenta ya han pasado casi cuatro meses, entonces tuve que llamar al pastor, al llamar al pastor, el pastor oró sobre la foto de mi esposo y a la vez lo llamó y oró en él, y con el pañuelo de nuestro pastor principal. Al orar ese día, ese día sangró tres veces, tres veces y todavía mi esposo me dice, oye estoy sangrando más, me dice, ahí le dije yo, ten fe, ahí Dios está orando, le digo, está sacando todos los microbios, todos, toda la contaminación que ha tenido esa herida, y por eso está sangrándole, y dicho hecho hermano, ya pasó quince días, ahorita la herida está totalmente seca, quedó la cicatriz, pero sé que también el pastor David también oró por la cicatriz, así que sé que también la cicatriz va a ser borrada. Toda la gloria a Dios, tengo esa fe total en que Dios está vivo y responde poderosamente, como les digo, gracias al espacio espiritual de nuestro pastor principal, que nosotros somos privilegiados, no solo nosotros, sino que su cobertura es tan grande que llega a nuestra familia que todavía no está congregada, pero llega a todos ellos, la sanidad, la respuesta. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, amén.